La mayoría de recolectores de café que trabajan en la región brunca durante la cosecha son nicaragüenses o indígenas panameños. Con este antecedente, ¿qué se puede esperar para 2020 en medio de la pandemia que se vive? En el ICAFE están trabajando de la mano con las diferentes autoridades de la zona para tener todo coordinado sobre este tema. Entonces sí, hemos estado reuniendo, hay varias comisiones regionales, una está en Cotoburús y la de ayer que iniciamos con mano de obra en la región de Pérez Celedón y donde estaban representados el Ministerio de Salud, el Hospital Escalante Pradilla, Migración, la Junta Directiva del Instituto del Café en la presidencia de don Román Chacón y representantes del sector beneficiador. Garantizar una recolección con todos los protocolos de salud es el eje fundamental del trabajo que se está realizando. Entonces la idea es poder tomar en cuenta las recomendaciones, los parámetros a seguir por el Ministerio de Salud y que nos garanticemos la recolección sin ningún problema del café, que esperamos este año sea una producción superior a la cosecha anterior y que no haya riesgo para la demás población o inclusive los cinqueros, que también hay que tomar en cuenta y aprovecho para llamar la atención, que pueden sentir que estamos o que se está interfiriendo en la traída de la gente, pero veamos cómo está la situación en los otros países. Garantizar la salud de todos los actores que rodean una cosecha de café es fundamental y esperan sostener reuniones con los productores que traen mano de obra extranjera. Y entonces necesitamos garantizarnos de que el recolector que ingresa esté sano o que provoque el menor riesgo posible ante una diseminación de la enfermedad un poco mayor. Entonces estamos haciendo esas reuniones. Queremos reunirnos también con los productores, los que traen mano de obra extranjera y poder hacer un planteamiento a las autoridades de cuáles son las necesidades, cómo lo ven y entonces que podamos retroalimentarnos para poder tomar o obtener una buena decisión donde sea ganar, ganar. Aquí ahora es eso, es unir esfuerzos para que todos nos beneficiemos. En el ICAFE no quieren quedarse atrás y por eso se están preparando con todas las partes. Porque necesitamos estar preparados. Obviamente la última palabra la tiene el Ministerio de Salud, pero no queremos nosotros por nada del mundo que cuando esté la luz verde de parte de las autoridades estemos nosotros con los brazos cruzados. Entonces no, la verdad es que nos estamos preparando y esperamos, sinceramente esperamos con el compromiso que tenemos a través de los finqueros y del instituto que no haya problema con el ingreso de los recolectores, pero considerando, tomando en cuenta las acciones que el Ministerio nos está pidiendo para poder hacer posible que el riesgo se disminuya. La cosecha de café arranca entre agosto y septiembre.